Música Uy 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 Amigos de 21 Radio Ya saben que cuando El río suena Es porque Lleva piedras Y ahorita me están sonando las tripas Entonces vamos para otra Partecita que no muy comúnmente Vamos, nos queremos invitar Acompáñenme, vamos en este viaje Hasta San, San, San San, San Jerónimo Vámonos Música 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 De la vida que sabemos Es lo que el destino traza Que es lo que el destino traza De la vida que sabemos De la vida que sabemos Es lo que el destino traza Es lo que el destino traza De la vida que sabemos Si un día platicar podemos, y si es que algo nos enlaza Primero nos conocemos, y después a ver qué pasa Desde aquel día te he pensado, de eso mi Dios es testigo De eso mi Dios es testigo, desde aquel día te he pensado Desde aquel día te he pensado, de eso mi Dios es testigo De eso mi Dios es testigo, desde aquel día te he pensado Te dejaste castigado, olvidarte no he podido Con un ratito a tu lado, yo me doy por bien servido Se fue la águila real, como lo había prometido Cervo a panguero de orgullo Cervo a panguero es mi orgullo Siempre al aire me verás, tú aseguras que soy tuyo Porque me tienes en paz Pero en las noches de cuyo, y me voy con las demás Y me voy con las demás El Guayaleco es el río El Guayaleco es el río Que en verde sepas pisales, pongo en alto al pueblo mío Con los zonas regionales Nosotros somos el trío Los Gilgueros de González Los Gilgueros de González Las mujeres son más bellas Las mujeres son más bellas Que la vara matutina Ni luna, ni sol, ni estrellas Ay, la, 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 la Tarán la luz tan divina Tarán la luz tan divina Como la que brindan ellas Como la que brindan ellas ¿Qué dice Don Juan? ¿Qué dice Don Juan? ¿Qué dice? Sí ¿Está bien? No más para Y no les voy a poner tiempo Por el mismo precio Por el mismo precio Vamos a anunciarlo para la gente Por el mismo precio Nos lleva a ver el delfín En su lancha Con música Y sin límite de tiempo Y se entregó adornes Ah, y vende también Recuerditos caracoles Ah, los regala A los pacientes ¿Cuánto cobra por la lancha? 150 Dígese nomás gente 150 Aquí Don Juan Cruz Pregunte por Don Juan Cruz Cuando venga aquí a San Jerónimo 150 pesos La lancha Sin límite de tiempo Para toda la familia Música Chiste Chiste Motor Eso Y le regalo adornos Oye Y los llevo a una playita bonita Muy bien Pues ahí está la opción De Don Juan Cruz Señores Vámonos Al caimán del Guay Al caimán del Guay Al caimán del Guay Dicen que lo han visto en Yera Dicen que lo han visto en Yera Debajo del Puente Viejo A orillas de carretera Con sangrita y cuervo Ayer que se pone una alborrachera Lo comprobé sin querer Paseando por la Huasteca Lo comprobé sin querer Y paseando por la Huasteca Lo comprobé sin querer Paseando por la Huasteca En el porte pueden ver Con su cuera y con su greca No hay más hermosa mujer Como la Tamaulipeca Paseando por la Huasteca Con sal y sigue adelante Con sus tríos de guapanqueros Con sus tríos de guapanqueros González sigue adelante González sigue adelante Con sus tríos de guapanqueros Allá está aquí al instante Que sos de amigos sinceros Los invito a San Jerónimo A probar las delicias del mar Las delicias del mar Con Doña Teri aquí en San Jerónimo Mire usted nada más Ay papaya de Celaya El gusto Venga el guapango Aguanta la tierra mía Cántame humilde guitarra Cántame humilde guitarra O huasteca tierra mía Cántame humilde guitarra O huasteca tierra mía